Somos 22 Yardas Rugby, un programa de radio pensado para todos, en la conducción Patry Millán, en la co-conducción Fabián Gigena. Esto es Rugby de acá, de allá y de todas partes. 22 Yardas Rugby. ¡Bienvenidos! ¡Qué linda tarde, calurosa! ¿No es cierto, Félix? ¿Cómo están ahí? Yo estoy muy contenta, como cada viernes estás sintonizándonos por www.demos.com.ar. La aplicación, acordate, es FM Demos Radio. Esto es radio y televisión, sí. Hemos crecido, hemos avanzado para darle a nuestros invitados un mejor confort. ¿Cómo andan todos ahí? Tenemos un programón, ya mismo te lo voy a vender. Pero te quiero contar que estamos saliendo en vivo y en duplex en Altagracia, Córdoba, gracias a la gentileza de Rodolfo Torriglia y también con Túnel 57, siempre entrelazados, nuestra casa madre, sacándonos en vivo y en duplex para juntarnos todos y poder enterarte de cada puma que anda por ahí anónimo hasta que llegó 22 Yardas Rugby, obviamente, y los arranca del anonimato. Félix, ¿cómo estás? Pero muy bien, extrañando a Gordito. Sí, bueno, pues... Gordito es que quiera. Exactamente. Realmente es una ausencia que se siente. Sí, se siente... Y realmente que trabaja con un empeño y una dedicación espectacular. Sí, el tema son los laburos que a veces, bueno, se complican. Pero bueno, vamos a ir rápidamente porque acá los minutos vuelan, así que tenemos mucha información, hay mucha gente conectada en el WhatsApp. Está Lucas Arjona, está Claudia Verónica Lavalle, está Pancho Pais Pueyrredón de Mar del Plata, del Club Italiano, está Hugo Pergotini, que están expectantes porque se viene la nota. Está él, está un hombre del rugby, Sebastián Perasso. Quedate, porque es mi autor. Además, también quiero que sepan que está Bertrande, es un Pampas Ciervo, ¿sí? Que acá se pone Pampa, no sé por qué, pero hay Ciervos Pampas en realidad. Bueno, y mucha gente que deja fotos y cosas. Gracias, Víctor Ariel Mazzoni, que es un halcón desplumado. Me cuentan que va a haber un Seven, ¿sí? Y ya me va a pasar la data. Están organizándolo en el Club Los 50 de Tantil. No te olvides de eso. Así que, bueno, en seis semanas dice que comienza nada más. Así que, bueno, estén atentos. Ya rápidamente va a estar la información en el grupo Apoyemos al Rugby Argentino. Pero bueno, mi querido Félix Saloto, no descansamos ni un minuto. Ni un minuto. Y sabemos que hay mucha información para dar. Sí, hay bastante información. Sí. Sí, porque a pesar de que ahora el rugby se ha tomado unos días, acá en el hemisferio sur, en el hemisferio norte está la azul. Exactamente. Está en el medio de la temporada. Y, bueno, como dijimos el lunes pasado, el fin de semana que pasó, se disputó la ficha 4 de la Copa Europea de Clubes. Ajá. Ahí los Sarcens le ganaron al Seil 24-10. Sí. El Charmant le ganó al Ulster 38-19. El Castres le ganó a Montpellier 29-23. Los Scarletts le ganaron a Toulouse 22-21. Ahí no más. El Eiter realmente le pegó una paliza enorme al Northampton 60-13. Mirá. Sí, un resultado difícil en este nivel. El Connacht le ganó al Wasp 20-18. Sí. El Eicester le ganó a Muster 18-16. Toulouse, sí, el Stadton 100, le ganó al Zebrer 54-15. Ah, mirá. Y Bordeaux, el Bigle Bordeaux, le ganó, perdió con Eicester 20-12. Y por último, Glasgow le ganó al Racing 92-23-7. Ajá. Ese es un resultado sorpresa. Ah, mirá, no te lo digo. Ahora hay un alto en este torneo. Ajá. Por las fiestas y aparte porque están los torneos de cada uno de los países. Claro. Sí. Entonces, la próxima fecha va a ser el 20 de enero. Y ahí van a jugar el Bigle Bordeaux con el Clermont, el Connacht con el Zebrer, Exeter con Ulster, Glasgow con Master, Leicester con Montpellier, Northampton con Castres, Racing 92 con Leicester, el Toulousean Rugby Club con Sale, Carlet con Saracen y Wasp con Stad Toulousean. Muy bien. Hasta acá vamos con... Ah, no, perdón, ¿tenés más? Tengo mucho más, pero si querés... Ah, bien. Vamos a irme echando porque lo que te quiero contar es que el CRAI tuvo su Asamblea General Ordinaria y renovó autoridades. Es importante que lo sepa. Se llevó adelante en las instalaciones del CRAI la Asamblea General Ordinaria y en la misma se aprobó el balance y la memoria de la institución del último periodo. Además, se nombró a la nueva comisión directiva por el periodo 2016-2018, el cual está integrada por el presidente Alejandro Molinas, el vicepresidente Emilio Moreno, secretario Jorge Mosset Iturraspe, el prosecretario Diego Betoldi, el capitán general Ernesto Tito Cuesta, el tesorero Tomás Molina, los vocales titulares Esteba Gastaldi y Raúl Jiménez. Además, quiero que sepas que se suman como vocales titulares a la saga y Diego Lauria. Los vocales suplentes, tenés que saber, por supuesto, Carlos Najín, Pablo Monti, Luis Villar y Juan Manuel Fernández. El síndico titular, Juan Martín Doldán y el del síndico suplente, Fernando Fonti. Perdón, casi me trabo. Bueno, esto es importante, ¿sí? Tenés que saber quiénes están al mando o cumpliendo con todas las responsabilidades, ¿sí? Así que, bueno, me echamos con vos, Félix. Dale. Bueno, se está jugando en este momento una fecha del Top 14 francés. Así que tenemos noticias tan frescas que todavía no terminaron los partidos. A ver, a ver, a ver. El día de ayer ganó Grenoble sobre el Estato Luciano, 26 a 22. Hoy ganó el Bilib a Lyon, 22 a 6. Hoy estaban jugando la Rochelle con Bayonne y ganaba la Rochelle, 19 a 17. También el Biblio Bordeaux le ganaba a la Selección Palois, 13 a 10. El Clermont hacía lo propio con el Stéphane francés, 32 a 10. Y Racing 92 le ganaba a Castro el Olympique, 18 a 3. Sí. Y todavía no empezó, o debe estar empezando ahora, en Montpellier, que jugaba con Toulon. Ajá, ok. ¿Hasta aquí? Hasta aquí. Muy bien. Vamos a Santa, porque te quiero contar que se palpita una edición más del Seven de las Nubes, que es el 15-17, la edición número 17, ¿sí? El sábado 17 de diciembre, puede ser, Santa vivió el evento raglístico local más importante del año. Fue una edición renovada con color, música y excelente nivel de rugby. Más información la vas a encontrar en la página, que vas a tener fotos, inclusive, de lo que fue ese momento. Así que, bueno, yo acá te tiro este dato como para que vayas a buscarlo. También voy a pasar a contarte que en Chepes se vivió la tercera edición del Seven Anchero Riojano de la mano de los Toros Rugby. Los Toros Rugby cerraron un año, vos lo sabés, con muchas perspectivas para el 2017. Con el tradicional Seven interprovincial del Anchero Riojano, Chepes se llenó de rugby por cuarta vez. Como desde ya hace cuatro años, nuevamente el rugby reducido volvió a Chepes de la mano de los Toros Rugby. Se jugó en las instalaciones del Club Estudiantes, el Tala, con la segunda edición del Seven. Y el campeón del torneo fue el representativo de Causete Rugby y subcampeón, los Magios Seven. Equipo de amigos representativos de Chamical, ¿sí? Que ya estos nombres, parece mentira, ¿no? Pero te empiezan a sonar. Bueno, los que participaron fueron Causete Rugby, como te dije recién, Toros Classic, Toros Rugby Club. Estos en categoría de primera división. Y en categoría juvenil, los Toros Rugby Club y Montoneros, ¿sí? Los Montoneros de Olta, que te traje la explicación, inclusive, de por qué llevan ese nombre. Así que, bueno, importante, importante esto que te conté y quiero que lo sepas. Ahora vamos con vos, Feliz. Bueno, y vamos al torneo en inglés, ¿sí? Hoy, creo que ya deben de estar jugando los Hatton con Sale, ¿sí? Y mañana juegan Saracens con Newcastle, Wasp con Bath, Exeter con Leicester, y el 26 juega Bristol con Worcester, y el 27 los Hurricanes con Bluecester. Bien. Bueno, me encantó. ¿Querés me echar con algo más antes de ir al corte? Dale. Vale. Te puedo comentar que el día de ayer terminó, ¿sí? La concentración nacional senior, ¿sí? Que se estaba realizando en B.A., ¿sí? Al mando de los entrenadores de los jaguares, Raúl Pérez, Jorge Pelicena, Martín Gaitán, y que también estaban colaborando, ¿sí? Los coaches de Argentina 15, Felipe Contempomi y Ignacio Fernández López. Sí, los jugadores, sí, te puedo contar todas las listas, ¿sí? Rodrigo Baez, sí, Gaspar Valducey, Cristian Bartoloni, Lautaro Bávaro, Gonzalo Bertranú, Franco Barda, Alejo Brem, Rodilo Bruni, Juan Capielo, Bruno Devoto, Joaquín Díaz Bonillas, Julián Domínguez, Juan Cruz González, Francisco Górrisen, Juan Cruz Villemain, Ignacio Darrague, Santiago Medrano, Santiago Portillo, Nicolás Solveira, Roberto Tejerizo, Axel Zapata y Benjamín Macome. Estos estaban haciendo este trabajo para, en vistas del desarrollo, para poder ver en qué equipos nacionales se van a incorporar. Qué lindo, ¿no? Qué lindo lo que hay en el rugby, lo que se viene, lo que se viene está, pero genial. Mirá, nosotros nos vamos a reacomodar porque lo tenemos que hacer pasar a él, Sebastián Perazo. Es la nota. Te quiero contar que también vino unido de sus obras, ¿sí? Para que vos aprendas un poquito más a meterte en los libros, en la lectura. En este caso de rugby te hablamos. Te habla él, que es un puma. Es un hombre hecho en el rugby. Pronto te voy a contar un poco más. Dale, hacemos un corte y enseguida volvemos. ¿Cómo vamos con la música? Genial. Bueno, así tiene que ser porque hoy es viernes, ¿no es cierto, Sebastián Perazo? Y así abrimos la nota ya con aplausos, gritos y ovación para nuestro querido Sebastián Perazo. Que, como te decía hace un rato, qué lindo es hablar de rugby con la gente que está hecha en el rugby. Pero, Seba, mirá, hay mucha gente que está escribiendo en WhatsApp y quiere saber de vos. Esta quiero que sea una nota distinta. Quiero mostrar al hombre de rugby, pero también al chico de barrio, Seba. ¿Cómo está compuesta tu familia? Bueno, nosotros, mi padre, mi madre y cinco hermanos. ¿Cinco hermanos? Cinco hermanos. Una hermana mayor que yo, nosotros somos mellizos junto con Emilio, mi hermana Silvina y después Nicolás, el menor. Y puntualmente en mi familia, yo, mi mujer Mónica, Monique, Isidro, 11 años, jugador de M11 del SIC y Faustina, 8 años. Lindo, vos me lo presentaste. Yo te iba a hacer, ahora ya te voy a dar cámara vos solamente. Hacés muchas actividades con tus hijos. En este caso, hoy estás con un momento muy especial, que es esto de compartir la radio, una entrevista. ¿Cómo es Seba, papá? Y bueno, trato de, no, de ser, es todo una enseñanza, es un aprendizaje continuo, pero trato de estar cerca y trato de que ambos nos podamos enriquecer. Es una linda enseñanza para todos, porque digamos, uno nunca aprendió a ser padre y uno se va haciendo camino al andar, como todo. Entonces es sumamente gratificante. Y lo que hablamos hoy fuera de cámara, que es muy lindo acompañarlo también en el camino del rugby. Él juega en M11, yo tengo la oportunidad de entrenarlo. Y es muy lindo ver cómo los chicos van creciendo, van disciplinándose. Porque no solamente conocer el juego y aprender el juego, sino que es disciplinarse, adquirir valores, cumplir pautas y reglas, una serie de cosas que uno va viendo cómo crecen. Y para eso es sumamente gratificante. Y lo he podido ver gracias a que nosotros entrenamos a nuestros hijos. Y bueno, empezamos en M6, vamos subiendo de categoría junto con ellos y es muy lindo el camino recorrido. Papá, ahora está, hola, Capo, ¿cómo te va? Todo bien, acá, queriendo saber más de ustedes. Contame cómo es esto de papá también al costado de la cancha viéndote jugar. Vos sabés que papá es una persona que no solo vive el rugby, sino también que a través de sus libros, él está preparando un mundo para los que están, pero también para los que vendrán. ¿Qué te pasa a vos cuando salís a la cancha y lo mirás y está papá? Siempre lo pienso en él y siempre jugo mejor con él porque, no sé, es mi papá. Es tu papá. Sí. ¿Y cómo es papá? ¿Hace buenos asados? Sí, lo mejor es eso que hay. ¿En serio? Sí. Bueno, escúchame. Y a ver, ¿en qué parte sentís vos que estás más junto a papá? Y al rugby es una de ellas y después cuando jugamos. Eso, muy lindo. Bien, me encantó. Los chicos, contame cómo es la relación con los chicos, cómo se manejan con tus compañeros, tus hermanos del rugby. Sí, siempre nos llevamos muy bien y somos todos muy amigos. ¿Cuántas veces vas a entrenar? No, todavía no entrenamos. Todavía no entrenamos. Pero voy a entrenar a partir del año que viene. ¿Estás preparándote? Sí. Sí, ya estoy preparada. Sí, escúchame. ¿Y lees los libros de papi? Sí. Los que no son tantos. Claro, claro. No, pero si vamos al tema de los libros, contame un poco cómo nace este libro, Seba. Y ese libro surge como una idea que las amigas de mi mujer me la plantearon. Yo había recorrido distintas temáticas en torno al juego y yo pensé que, y creo y sostengo que el tesoro más importante de este juego que tenemos que cuidar son los chicos. Yo dije, ¿qué mejor que hacer un libro para aquel que empiece a involucrarse en el juego y además empiece a leer, tenga su guía? Y yo quería hacer un aporte en ese sentido, pero por supuesto que es un desafío, porque a los chicos a todos les cuesta muchas veces leer, para los chicos es mucho más. Entonces tenía que idear el mecanismo de que sea una lectura sencilla, fácil, corta y además lo que dijimos recién, con descansos, que son los dibujos. Porque si un chico ve un mamotreto grande sin dibujo, directamente se asusta. El desafío era que lo pudieran terminar de leer y yo creo que en líneas generales se cumplió, se lo di a Isidro para que pudiera pasar la prueba. Lo leyó, le gustó, lo terminó, que fue importante. Entonces eso me energizó positivamente para editarlo y tratar de hacer un aporte al juego. Los chicos son los más importantes y por supuesto que necesitamos grandes educadores para que las bondades del juego se puedan propagar por todas partes. Si vos recién hablabas con Isidro y le decías qué es lo que te identifica y demás, yo veo muchas cosas que son parecidas. No físicas porque sale, por suerte, a la madre, pero tiene una curiosidad que es terrible. Es una curiosidad y le encanta leer, le encantan las estadísticas, yo soy fanático de las estadísticas y él, bueno, ha incorporado todo eso pero multiplicado por 10. Y tiene inquietudes, un chico muy chico y a mí todo esto me surgió mucho más tarde. Y entonces me veo muy identificado y por supuesto que disfruto el hecho que tenga esas ansias de saber que son tan importantes. Sebas, la verdad que el libro, como siempre yo, siempre dije que soy fanática de tu lectura. Gente, quiero que ustedes vean inclusive, hay fotografías, hay recuadros, hay descansos. La lectura es buena siempre, pero nosotros que nos dedicamos al rugby, qué más, ¿no? Y encima que nos hablen del espíritu del rugby, los hombres forjados en el rugby, es maravilloso. Mirá qué tipo de dibujos, ¿no? A propósito te muestro. Seba, siempre digo que sos un hombre forjado en el rugby porque también sé que tu papá fue entrenador de los Pumas. No, bueno, yo también crecí en ese ambiente. Cuando yo tenía 4 años, papá ya entrenaba a los Pumas. Y después, bueno, fue entrenador de selección a Buenos Aires, 15 años entrenador de la primera en mi club. Y estamos viendo videos, un videíto mejor dicho, en donde te mostramos acá trabajando el recorte que te hizo. Qué bueno, ¿no? Que el diario de hoy hable de nuestros rugbyers, ¿no? Que tengas un espacio, me gusta. Sí, sí, sí. Está bueno. Acá te tenemos con alguna de tus obras, acá te tenemos en distintos puntos donde anduviste. Decime qué lugar te falta recorrer, porque fuiste a Chile. Sí, sí, sí. Decime. Y por todas partes. Por Argentina estuve en todas las provincias y te diría que la recorrí bastantes veces. Ahí estás en la cárcel, estás en una penitenciaría. Estuve en Batán, estuve en Campana, estuve en San Martín. Ahora quiero recorrer toda la Consur, ya estuve en bastantes países. Sí. En Brasil, Chile, Colombia, Uruguay. Por supuesto que yo siempre me fijo metas y objetivos, porque alguien dijo alguna vez que no tener metas es como andar a la deriva. Y yo siempre me planteo metas y trato de cumplirlas. Seba, cuando vos vas a estos distintos lugares, ¿hay preguntas en común? ¿O todos necesitan saber algo específico? ¿Qué es lo primero que te preguntan? No, son sumamente curiosos. Aparte que tienen primero una iniciativa y una pasión por el juego que es increíble. Y en un mundo de adversidades que son también enormes. Estuve hace poco en Río Gallegos, ojalá que el oso Segovia nos esté escuchando, pero es un hombre de rugby que pone una escuora, es una voluntad para que el rugby se propague en condiciones que son sumamente adversas, porque las canchas están con piedras, mucho frío. De hecho, me dijiste que anduviste por Chilecito a la Rioja. Claro, bueno, ahí también hay otras adversidades que hay un gran calor. Yo siempre digo que es un rugby sin comodidades. Pero a pesar de eso, el rugby se propaga. Es decir, tiene, por supuesto, un encanto, una magia que hace que se juegue en todas partes, más allá de las dificultades. ¿Qué te hace escribir? No, pero en primer lugar es una necesidad interna. Yo siempre digo que yo escribo, saco lo que tengo adentro y si a la gente le gusta, mucho mejor. Pero yo, de decir, no hago para, no hago, no escribo para saciar, digamos, el requerimiento del otro, sino que es algo interno. Lo hago, me gusta, es una suerte de liberación, tiene mucho de psicológico y por supuesto que me gusta hacer un aporte al juego. Y yo siempre digo que he estado en una situación de privilegio, han pasado y he tenido a grandes educadores, el Beco Villegas, el Negro Iglesia, mi padre. Que quiero decir que estuve en el lanzamiento del libro, el Beco Villegas, y me has hecho, quiero decirlo al aire, porque las cosas buenas hay que decirlas al aire, ¿sí? Hay que decirlas al viento, que se nos lleve el viento. Hay que cambiar el foco. En vez de tanta queja, tanta cosa, empezamos a hablar las cosas lindas. Mucho de lo que yo sé de rugby es a través de tu lectura. El Beco Villegas a mí me pegó tanto que yo siempre he dicho 22 yardas rugby, no es un medio, perdón. No es un fin en sí mismo, sino es un medio, perdón. Y esto tiene que ver con haber leído tu libro, el Beco Villegas pegó muy fuerte, te pegó muy fuerte también. No, es una figura sumamente atractiva, primero por una cuestión, digamos, de vínculo, porque tenía los pumas junto con mi padre, pero además fue un adelantado en todo sentido, porque si uno tiene que buscar un entrenador que tenga todas las aptitudes y actitudes del gran entrenador, es muy difícil. Y Beco Villegas, nosotros entendemos que lo ha tenido, porque era un gran educador, utilizó al rugby como herramienta para educar, pero además era sumamente curioso, sabía del juego, tenía una empatía enorme para que el jugador dé el 100%, además una gran generosidad que hizo que podía ir a visitar muchísimas ciudades del interior del país. Es decir, que era muy completo y además formaba personas, no solamente jugadores de rugby. Sí. Vos fuiste con tus libros tocando todos los puntos del rugby, empezaste por la filosofía y el espíritu del rugby, después seguiste por el entrenador. Hoy te estás dedicando mucho a la semilla. Al rugby infantil. Sí. Sí, sí, sí. Porque primero creo que es fundamental preservar los valores y cuidar a ese tesoro que son los chicos. El Negra Iglesia decía que el rugby es un deporte fenomenal, pero si no es correctamente transmitido, sus bondades, tanto deportivas como formativas, no trascienden. Entonces tenemos un desafío, que es que el juego hay que enseñarlo bien y darle siempre una formación integral, que implica darles conocimientos al jugador, pero sobre todo valores en la persona. Y uno tiene que pensar de lo demás abajo. Los chicos son el tesoro más grande y ahí hay que prestarle una gran atención. En el video había una foto de vos, bebé, con la camiseta. Ese es Isidro. Ah, ¿ese es Isidro? Ese es Isidro. Ese es Isidro. Todo peladito. Sí. Yo te lo agradezco porque me gustó. Tremenda esa foto. Porque fue un lindo mensaje. Porque en realidad nosotros siempre con mi mujer hinchábamos que queríamos amarlo Isidro porque es un homenaje al club del cual somos parte y siempre lo decíamos en chiste. Cuando él nació dijimos no podemos echarnos para atrás. Y yo creo que es un lindo reconocimiento porque uno crece y se esfuerza en el ámbito donde se desarrolla y en nuestro club ha sido siempre un lugar que nos ha dado contención, valores. Hemos estado mucho. Entonces tenemos un agradecimiento enorme y además un orgullo enorme de poder formar parte de la familia del Isidro. Yo te escucho hablar y puedo quedarme horas y preguntarte y preguntarte. Pero acá el tiempo corre. Igual no quiero dejar de preguntarte, ¿cuál es tu referente? ¿Reacrístico? Sí. Todos aquellos que me han dejado legado muchas cosas. Pero si yo te tengo, por ejemplo, si te digo, decime uno, un ejemplo de alguien que vos digas que nunca más te lo olvides. No, y a mí como, por supuesto, Beco Villegas es mi padre siempre, pero más cercanos, el Tano Lofreda es un ejemplo extraordinario de humildad porque él ha ganado como jugador absolutamente todo, como entrenador y tiene esa simpleza de los hombres de bien, que no tiene ningún tipo de arrogancia. Y en un mundo muy materialista y muy exitoso donde algunos raquíticos éxitos deportivos que generan un cambio en la persona, bueno, el Tano Lofreda es un ejemplo de mitad enorme. Y Diego Kass, por supuesto, también, porque yo he crecido viéndolo jugar atrás del alambrado y se genera, en épocas donde uno es un adolescente, se genera una admiración terrible. Y después tener la oportunidad de tener una conversación, digamos, entre pares, es algo fuerte. Y yo, ver esa transformación y sentirla y ver que ellos podemos generar un ida y vuelta enriquecedor con gente a la cual yo admiré y admiro mucho, bueno, es algo muy fuerte porque yo los he admirado muchísimo. Hablamos de tu familia para que la gente te conozca, sepan que sos de todo, pero también sos papá, sos esposo, sos hijo, hablamos de tus obras. Ahora yo quiero ir a Sebastián, el jugador, el rugby, el rugby de ley, me gusta decir a mí. ¿Cuándo fue la primera vez que pisaste la cancha y qué te pasó? Mirá, yo empecé a jugar a los cinco años justamente por una traición familiar. Mi papá fue y me llegó a jugar. Y yo siempre digo que a mí no me gustaba jugar, a mí me gustaba todo lo que rodeaba al rugby. Es decir, los amigos, el tercer tiempo, etcétera, pero no me gustaba entrar a la cancha. Seguramente porque era muy malo. Después yo me fui enamorando del juego desde adentro y bueno, eso hace, digamos, lo hace mucho más completo. Pero yo siempre doy ejemplos de que hay gente que no le gusta tanto entrar a la cancha, pero son barderos hombres de rugby que pueden ser valiosos en otro ámbito. Ya sea como dirigentes, entrenadores, incluso gente que colabora en el club y en el CIC, en mi club. Hay ejemplos enormes respecto a eso. Y yo me enamoré del juego de adentro, me preparé. Y después jugar en la primera del club era sumamente difícil. Viste los nombres que yo te mencioné. Sí, olvidate. Cuesta Silo, después vino Albanez, Cecilia y bueno, equipos gigantes. Y yo tuve la oportunidad de compartir plantel con ellos. Jugué algunos pocos partidos en primera, pero me generaron una satisfacción enorme. Y yo siempre menciono que el éxito pasa siempre por dar lo mejor de uno. Y yo en ese ámbito entregué lo mejor que tenía. Pero por sobre todo es la satisfacción y el orgullo de pertenecer a un club absolutamente gigante y del cual estoy muy orgulloso de sentirme parte y poder aportar muchas veces de la adentro. Quiero que me tengas preparado el ping pong para este hombre. Quiero que me cuentes el partido más importante que jugaste. O con aquel que dijiste, wow, estoy nervioso. Es una buena pregunta. Yo cuando jugué en primera contra Pucará, me acuerdo, en realidad era una suerte de intermedia, pero jugamos contra la primera de Pucará. Tenía cuatro o cinco Pumas, el Cuta Jorge, Iglesias, Lerga, De Gano, un gran equipo. Y nosotros jugamos con una suerte de intermedia porque había un equipo que se había ido a Carrasco. Pero jugamos, digamos, oficial, partidos oficiales. Yo recuerdo que había mucha gente, me acuerdo que había algún movimiento, había tries y la gente gritaba. Cuando escuchás el ruido de la tribuna es algo que yo no estaba acostumbrado. Y dije, wow, es algo que nunca lo había sentido. Y ganamos. Ganamos un partido. Había nosotros, teníamos buenos jugadores, jugaba a Charolongos, Frugoni. Y la satisfacción fue enorme. Porque vos imaginate que desde los cinco años vos lo único que pensás o tratás que el objetivo es estar en la cancha uno del CIC, que es emblemática, y poder jugar en la primera de tu club. Y ver ese escenario al cual uno no está acostumbrado es muy fuerte. Qué bárbaro tu vida. ¿Cómo es el cotidiano en tu casa? Y yo soy muy ansioso. ¿Querés un corte? ¿Querés un corte? Espérate. Sí. Vamos a hacer un corte porque la charla está maravillosa y yo me estoy dejando fluir. Félix, perdón, creo que no te dejé preguntar. ¿Te diste cuenta? Decime si no estás disfrutando la charla nada más ni nada menos que con Sebastián Perazo. Y con Isidro, que él mira con sus ojitos azules a su papá, lo que debe pasar, ¿no? Por esa cabecita ya vamos a seguir indagando. Vamos a reacomodarnos, hacer una pausita y queda la pregunta en el aire, dale, volvemos, hacemos un corte y una quebrada. Y en un ratito más estamos con Sebastián Perazo, especial de nuestro querido amigo Sebastián Perazo, te lo recomiendo, así como te lo digo. Seba, hablábamos de nueve libros, nueve hijos, ¿no? Sí, claro. Y si todos... yo creo que cada vez que sale un libro y se edita, tengo la misma sensación de, digamos, de nerviosismo, de ansiedad. Y cuando escribiste, ¿recordás en alguna frase? Cuando vos escribís, tiene que ver con... Uy, yo me acuerdo cuando estaba en la cancha, cuando me pasó tal cosa. Sí, por supuesto. Y cuando lo leo, aparte que ya lo sé de memoria, porque además de escribirlo doy charlas, entonces lo tengo absolutamente claro. La parte de charlas que son... vos imagínate que en los últimos, desde el 2006, hace... no, hace menos, desde el 2010, o sea, hace siete años, di algo así como 200 charlas. Bueno, de hecho, está reflejada en el video que te hicimos, sí. Hay muchas fotos sacadas en distintos lugares, vos dando charlas. Me gusta por la energía, la energía que te da la gente, es increíble, y la satisfacción de tratar, de ver que uno pueda hacer un aporte al juego, es sumamente gratificante. ¿Cómo es el cotidiano de Sebastián Perazón? Bien, el bravo. No, este, yo recién contaba, te contaba por el aire, del aire, que yo soy... tengo dos cuestiones que son difíciles. Son muy curiosos, me gusta leer todo, absolutamente todo, y además son muy ansiosos. Y quiero todo, ya. Entonces es difícil el día a día, porque si a veces hay un libro que me gusta, y entre días lo leí, y cuando quiero escribir, y hay una idea que me está atormentando, la tengo que escribir. Entonces a veces tengo todas las manos escritas cuando vuelvo en el auto del centro. Ah, no me digas que... Claro, porque tengo miedo de que esa idea, que puede ser interesante, y disparador de otras ideas, se me vaya. Entonces es difícil convivir conmigo. ¿Tenés algún sector? Necesitamos a tu esposa, la quiero acá después. Hacemos también, vamos a preguntarle, ¿cómo es Sebastián Perazón haciendo asado? Te imagino a vos, haciendo acá el asado y acá leyendo. Sí, 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 ella es una santa, porque la realidad es difícil aguantar este... ¿A ella le gusta el rugby? Sí, claro, sí. Qué divino. Sí, no, es sumamente difícil, además, me acompaña bastante a las charlas. Podríamos decir el nombre. Mónica y Monique. Monique, un abrazo. Me gusta mucho la fotografía y bueno, estamos tratando de congeniar. Yo voy a dar la charla y ella saca fotos, lo disfruta, entonces nos complementamos bien. Pero hay historias que son muy graciosas, porque ella, incluso cuando yo preparo charlas, obviamente tengo que preparar también la oratoria, entonces expongo frente a ella. Y ella, por supuesto, es difícil, porque son charlas a veces largas y yo veo y trabajo sobre la comunicación no verbal, una serie de cosas que son importantes y bueno, y ella me escucha, asiente con la cabeza, pero bueno, la gente va a pensar que estoy solo un loco. ¿Hicieron toda la familia con papá? Sí, todas las familias. Bueno, cuando lo ves a papá que lo abrazan, que le dan un beso, que le agradecen, ¿cómo lo ves vos? Sí. ¿Qué te pasa a vos por dentro? Es mi papá. Es mi papá. Siempre me excito, porque no puedo creerlo. ¡Qué lindo! ¿Y vos también vas a escribir libros de Redfield? No. ¿Vos lo vas a jugar? Sí, yo lo iba a jugar. Lo escrito, se lo iba a jugar. Claro, toma. Nada, tan simples, ¿no? Tan lindos. Y qué lindo que de pronto puedas compartir con él el crecimiento. ¿Y con quién compartías las tardes de clubes? ¿Con tu mamá? ¿Con tu viejo? ¿Con quién ibas? Hacerme acordar... ¿De Arraki infantil? ¿Cuándo ibas vos? ¿Quién te llevaba? Papá, papá. Papá siempre me llevaba. Tenía... Tengo muchos amigos, porque también es cierto que los amigos de Arraki son para toda la vida. Y justamente hoy estuve almorzando con un amigo que lo conocí en infantiles del SIC, porque se generan unos vínculos y unas relaciones muy fuertes, muy sólidas. Uno, yo siempre digo que uno puede cambiar el trabajo, puede cambiar el colegio, pero el club siempre está. Las amistades son tan fuertes porque se genera algo muy fuerte cuando uno juega con un compañero que perduran toda la vida. Y uno no lo ve durante 20 años y lo ve y se abraza como si nunca se hubiera ido. Es algo sumamente mágico, pero es la realidad. Se generan vínculos muy fuertes. Y si yo te digo que te veo como un Puma, ¿qué me decís vos a mí? Recién lo hablábamos también, un Puma, pero fuera de la cancha. Por supuesto, yo siempre digo que todos quieran jugar a los Pumas y es un anhelo y te da una energía enorme. Pero el rugby, digamos, hace bien a los que juegan bien y a los que no juegan tan bien. ¿Cuál es tu posición en la cancha? Estuvimos hablando todo el tiempo y nunca me dijiste. ¿Qué es bien? No, yo jugaba de esto. Jueaba de apertura, de centro, de pullback y de win. Bien. Pero no tenía tampoco un puesto definido. Entonces, por un lado ayuda y por otro lado es un obstáculo. Pero más que todo es porque estaba en un club que era extraordinario, que había jugado en una categoría superior. Pero muy orgulloso de la carrera que hice en el plantel superior. Estuve 11 años, fui capitán varios años y disfruté, como te dije hace un rato, de estar junto a un plantel de una jerarquía deportiva y humana tremenda. Bien, muy bien, me gusta. ¿Qué le dirías a las mamás que están en este momento conectadas? Como, por ejemplo, Claudia Verónica Lavalle. Bueno, sigue Lucas Arjona que están escribiendo. Está Karina, Karina que es de Floresta Rugby Club. Hay mujeres, ¿sí? Vero Lavalle está también, que fue una entrevistada del otro día, que dio tremenda notaza. Está Zucco de Urlingam, Urlingam 15. ¿Por qué tendrían que traer sus chiquitos al rugby? En primer lugar, el rugby es el deporte integrador por excelencia. Es decir, en otros deportes donde los chicos se llevan frustraciones, por ejemplo, en futbol, si no son habilidosos, en básquet, si no son saldo, el rugby tiene la bondad de que pueden jugar absolutamente todos. Si cada uno tiene un lugar en la cancha, eso es absolutamente mágico. Y después, que al rugby es el reglamento de jugar, pero es mucho más que los 80 minutos de juego. Porque hay un escenario fuera del partido que es enorme y mucho más importante. La figura del taso de tiempo, el hecho de hacerse amigos, no solamente con los compañeros, sino también con los contrarios. Y después todo lo que te da el juego para la vida misma. Todas las lecciones que te da el juego. De que nada se puede conseguir fácil y el rugby te esforz el carácter. Y eso es algo sumamente increíble, justamente en un mundo donde quieren conseguir todo fácil. Y no es así. El rugby no puede ganar y no puedes conseguir nada por sí solo. Y tenés que trabajar en el equipo. Y el rugby es un deporte en equipo por excelencia, porque es el que tiene más jugadores en el mundo, entre los deportes globalizados. Entonces te está dando un mensaje. Si vos no trabajás en equipo, no vas a conseguir los objetivos. Y hablando del rugby, ¿cómo ves hoy el rugby? El crecimiento, a mi manera de ver, a mi humilde manera de ver, llegamos a lugares, llegamos a un lugar a jugar con los mejores, porque somos grandes, solo nos falta un poco de crecimiento. Nuestro rugby creo que creció bastante rápido y tenemos que ir por más. La verdad que yo estoy contenta con el desempeño de nuestro rugby, con el desempeño de los Pumas, con el crecimiento. No sé si me explico. En todo sentido. ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que en todo sentido. Primero, a nivel cuantitativo, está demostrado que el rugby ha crecido en la Argentina muchísimo. Hay 120.000. Pero en muy poco tiempo también. En muy poco tiempo. Acordate que hasta hace un tiempo atrás había más canchas de fútbol que H en los predios. Entonces... A nivel cuantitativo, a nivel cualitativo, porque hoy el rugby ha llegado a todos los estamentos sociales. Reciente comentario, yo estuve en la cárcel de Batán. Sí, un tema también que quería tocar. Y aparte de ver, digamos, el grado de organización, disciplina, respeto, los valores que tienen los presos de Batán, es darse cuenta que los valores de Rangue no es algo, no es una palabra, sino es algo absolutamente palpable. Y yo lo vi en carne propia. Entonces es algo extraordinario. Es una transformación que uno ve y que le genera un terrible encanto. Y después a nivel seleccionado, los Pumas han crecido muchísimo. Porque el jugador argentino es muy requerido. Eso es un pedido que tiene. Son grandes profesionales con espíritu amateur. Y amateur, a veces se utiliza con una palabra peyorativo, pero amateur es el que ama lo que hace. Y los jugadores argentinos, más allá de que son profesionales y cobran, tienen un amor por su camiseta, por sus amigos, por su país, que es enorme. Y eso le da un valor agregado muy grande. Por supuesto que para llegar a lo que son las grandes potencias en cuanto a dinero, en cuanto a cantidad de jugadores, va a ser muy difícil. Pero es un camino que se empezó a desandar y ha dado sus frutos. Está a la vista. A mí también, coincido. Félix, perdón, soy mujer. ¿Querés hacer alguna pregunta a este hombre? Me gustaría preguntarte, ¿cómo ves el rugby infantil en este momento? ¿Y qué cosas le agregaría? A nivel, digamos, Argentina, Radio Argentina, hay un desarrollo muy grande, hay una organización muy grande que está a la vista. Y a nivel, por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo de mi club, porque te contaba, nosotros tenemos 1.200 jugadores infantiles, más de 100 entrenadores de rugby infantil, y hay un grado de organización muy importante. Porque, por supuesto, cuando uno tiene muchos jugadores, tiene que tener niveles de organización grandes para poder desarrollar el juego. A nivel infantil, me parece que el desarrollo es muy bueno, y aparte por etapas, porque no es lo mismo un rugby infantil menor, donde los chicos tienen 6, 7 años, que un rugby infantil mayor, que tienen otra motricidad, otro desarrollo psicofísico, es un mundo distinto. Entonces hay que atender esa edad para establecer pautas para cada una de las divisiones. Y lo importante que es, ¿no?, tener infantiles en todos los clubes. Se está luchando mucho con eso. Absolutamente. Y ahí hay buenos educadores, porque tienen la vocación de enseñar, y a ellos les gusta el rugby infantil, y saben que si dejan una semilla en los chicos, eso es tanto mucho más importante que poder forjar o formar un jugador que después va a jugar en primera. Nosotros tenemos 1.800 jugadores, y nuestro objetivo siempre pasa por dejar esa semillita de rugby en cada jugador que pasa por el club. Sabemos que la gran mayoría no va a poder jugar en primera, porque muchos dejan, otros no tienen esa capacidad para jugar, pero nuestro objetivo siempre pasa por hacer mejores personas atrás del juego. Y si en ese escenario alguno puede jugar bien en el rugby, jugar en primera, pues bienvenido sea. Totalmente. Todos queremos ganar. Hermoso, te recorrimos todo. Desde quién sos, tu yo, como digo yo, tu yo, tu etapa de jugador, como papá, y bueno, y tus obras, ¿no? ¿Quién es Sebastián Perazo? ¿Quién es? Yo soy un curioso del juego. Yo creo que mi curiosidad es lo que me ha llevado hasta acá. Y también mis ansias de hacer. La gente me fue energizando positivamente y después esa curiosidad y esa ansiedad por hacer me ha llevado hasta acá. Pero siempre me fijo objetivos y tratar de cumplirlos. Ahora, por ejemplo, por supuesto, he visitado muchos países y ahora quiero visitar algunos países que no fui, como Bolivia, Ecuador. Y bueno, y ahora mis libros se están traduciendo al francés. Bien, mirá. Porque me gusta multiplicar. Dejar, si me quiero dejar un mensaje de rango. ¿Y dónde se consiguen tus libros? Y se consiguen en las librerías. ¿En cualquier librería? No, Galerna, Cúspide, Jenny, el Ateneo. Pero en mi página de Facebook, Radio Didáctico, ahí siempre subo los lugares. Bien, ok. Ir a Radio Didáctico Libros, quiero decirlo. Exacto, y después está la fanpage que es Radio Didáctico. Disfruto mucho del hecho de interactuar con la gente y yo creo que es enriquecerse mucho. Y ahora se viene el ping-pong, ¿sí? Me tenés que contestar con una sola palabra. Ojito, ¿eh? No me hagas trampa. Una sola palabra. Estas cosas locas de las mujeres que tenemos. Empieza. ¿Suena? ¿Está sonando? Sí, está sonando. La cancha. Llega. El bolso. Expectativa. Las haches. Mágicas. El vestuario. Tradición. Los botines. Nervios. El tercer tiempo. Fundamental. Y vas ahora a recibir estos aplausos, gritos y ovación por todo el laburo que te estás tomando para los que están pero también para los que vendrán. Muchísimas gracias. Bueno, muchas flores. Es que se vino el verano ayer, ¿no? Empezó el verano, Félix. Sí, exactamente. Bueno, muy bien. Ahora nos tocan los seven de... Antes de ayer, no, antes de ayer. Antes de ayer. Muy bien. Y nos tocan los seven de la playa. Sí, sí, sí. ¿Cómo está? ¡Miren lo que encontré acá! Tengo un hombre de ojos azules. Sí, bueno. Nada más ni nada menos que Mario Neto, el señor dueño de Radio Demos, de Demos Radio Virtual. Sí, virtual. Visual, visual. ¿Qué pasa? Es el calor, es el calor. Usted me entiende, ¿no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Llegamos a esta altura del año con mucho, ¿no? Encima. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Muchas emociones, te diría. Muchas cosas lindas. Así que, bueno, se cierra el 2016 de una manera brillante, con casa nueva, por supuesto. Amigos nuevos, que ayudan a que este programa, el tuyo, salga pipí, cucú, como digo siempre. Y, bueno, espero que no solamente sea mi reflexión, mi análisis así de positivo, sino el de todos, ¿no? Habría que limpiar bien el cristal de los anteojos a la hora de hacer esos balances. Tenemos mucho. Y, bueno, y hay que saberlo valorar. ¿No te parece, Mario? Seguro, seguro. Y entre ese balance que hacemos, seguramente a esta altura del año, todos, ¿no? Analizamos qué pasó, qué es lo bueno, lo malo también. Pero lo bueno es haberlos conocido, realmente, y haberlos tenido como parte de la programación. Bueno, muchas gracias. 22 Yardas Weekend ya se ha consolidado los viernes. Ya tiene su horario, su espacio, su lugar, su gente, su público, que realmente cada viernes crece más. Y, además, bueno, vemos los seguidores que tienen. Así que estamos muy contentos, muy felices, y los queremos felicitar. Pero muchas gracias. Y agradecer que estén. Gracias. Porque, bueno, los hemos conocido y porque hayan elegido Demos también y nosotros muy, pero muy contentos. Así que, el nombre de Demos Radiovisual, un símbolo que forma parte, ¿no? ¡Ah! ¡Esto no me lo esperaba! ¡Mirá! ¡Esta Navidad! ¡Lo comemos ahora! ¡Qué rico! ¡Pero qué lindo! ¡Muchas gracias! Se dan besos en cámara, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Gracias, Demos, por recibirnos. Gracias a Rodolfo Neto también y mi Operator, que lo vuelvo loco. Y que también está bueno decir que este programa sale así, redondito, por toda la gente que hay detrás, ¿no? Así que, mira. Muchas gracias. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias. Gracias. Esto es nada más que una demostración, una pequeña demostración de la cantidad de gente que hace cosas buenas por este mundo. Sí, sí. Así que, gracias. Ustedes tienen una pasión, una fuerza, una energía que vos transmitís, por supuesto, y una pasión por el rugby que se demuestra, que se demuestra, que traspasa la pantalla y hace, como te decía, ¿no? Muchas, muchas oportunidades que la gente que, por supuesto, le gusta el rugby, lo mire y se quede todos los viernes. Pero también llegan a la gente a la que quizás en algún momento no le gustó el rugby, pero ahora lo está descubriendo. Exactamente. Ese es el nuevo desafío que tenemos y por más, para sumarlos al rugby. Gente... Y algo más, algo más, algo más. Eso es espiritual y se termina. Pero esto les va a quedar como recuerdo. Es un premio. Porque nosotros dijimos, no, vamos a hacer fiesta este año, le vamos a entregar un premio a cada programa por haber confiado en nosotros y como agradecimiento, le demos radiovisual, para que engalanen las vitrinas o alguna... Acá, va a estar acá. Lo vamos a dejar acá todos los días. Bueno, qué decirte. Un 2016 maravilloso para demos ha sido porque se ve y se nota. Yo quiero que el 2017 les vaya recontra, bien. Son gente honesta, gente laburante. Y a mí me gusta que la gente le vaya bien. Así que que sean felices, que tengan primero mucha salud. Y me voy a emocionar. No, no. Pero es real. El 2017 que venga con todo y que tengan a la mami cerquita. No, en mí no me olvido de vos. Para mí no son un número. Yo siempre me acuerdo de la gente. Así que bueno, que el 2017 se sigan abriendo esos corazones y que podamos decirnos, te quiero mucho, así mirándonos a los ojos y no sea una cuestión de sorpresa, ¿no? Viste que ahora se empezó a decir eso y cuando vos lo decís, te dicen, ay, bueno, no, no. A ver si nos queremos un poco más y nos tratamos mejor. Así que gracias, Sonido. No, no, y esperemos que sigan en 2017. ¡Obvio! Pero yo te sigo, pero ¿sabés cuánto? Pero hasta los 79.000 años mío, porque no me empiezo a morir jamás. Y estoy pensando algo, estoy pensando algo, si ustedes están de acuerdo. Estuvimos en una reunión justamente de la cúpula directiva de Demos Radiovisual. Tomá mate, tenemos cúpula. Exactamente, ¿no? Por supuesto. Poneme luces. Estuvimos pensando que durante enero, por lo menos en enero, que vaya de lunes a viernes con los programas anteriores que hicieron, ¿cuántos programas hicieron? 18.500. Bueno, ¿cuántos viernes? Bueno, los viernes, por supuesto, van a estar en vivo. En vivo. Bien. Bueno, de lunes a jueves, de 19.30 a 20.30, que estén los programas 22 Shardas Weekend que ya se emitieron. Entonces, de lunes a viernes, la persona, el usuario, el televidente va a encontrar 22 Shardas Weekend. Es tu historia, porque acordate que en 22 la historia sos vos, así que bueno. Así que si están de acuerdo, lo hacemos. Sí, estamos de acuerdo. Toda la gente del rugby que pasa por el weekend va a tener de nuevo aire y cientos de almas también los van a poder ver. Bien. Y bueno, nada. Y algo más tenemos, no termino. Sí, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Están preparados? ¿Todos al shopping? La verdad, porque yo no tengo los auriculares, permiso. ¿Qué pasó? No, usted está, vos dijiste que no te ibas a emocionar. No. Bueno, entonces... No, no te aseguro. Soy muy llorona. Aparece a mí. Mirá, escuchá. Algo que te preparamos y que les preparamos para ustedes. Somos 22 Yardas Rugby. Un programa de radio pensado para todos. En la conducción, Patry Millán. En la co-conducción, Fabián Figena. Esto es Rugby de acá, de allá y de todas partes. No me arrepiento de haber venido hasta acá. ¿Para qué, Patry? De haber viajado una hora para ser 22. Y así comenzamos siempre el 22 Yardas Rugby. Este programa que te trae toda la actualidad. Pero también una mirada distinta. Una mirada que tiene que ver a ese rugby que poco se sabe. Pero no estoy sola, como de costumbre. Estoy con parte del staff. Estoy con vos, Fabián Figena. Buenas noches y bienvenido a Temos. Directamente vamos a Félix. ¿A Félix? Félix, bueno. Para que venga la bienvenida a la gente. Bueno, realmente muy contento de estar de nuevo acá. No, 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 no. No, 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 no. Nothing can stop me, not even if the lights go hard. One thing on my mind is you give me a body gone. No, 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 no. Qué linda. Qué linda. Chicos, nos estamos yendo. Un saludo para vos, Noemí, honesto, que me acabo de enterar que te aprendiste. Dale, quedate conmigo. Vamos a divertirnos un poco, pero también a informar. Nos divertimos, la pasamos lindo. Yo aprendo un montón en la radio acá, con todo lo que me van enseñando los chicos. Realmente es una gran familia. Gracias tú en el 57, gracias Rodolfo Torriglia, ya con Radio Sin Límite. Gracias a todos los que hacen de 22, ya estás grande, Rafi, el programa. Chau, chicos. Nos vemos hasta el próximo viernes. www.demo.com.ar La aplicación FM Demos Radio. Me fui. Chau. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un clásico en Demos Radio Visual. La vida real. Es grandioso. Muchas gracias. Me ha hecho llorar. A mí las fiestas me ponen sensible porque todo esto lo empecé y estaban mis viejos vivos. Bueno, y hoy lo veo así, plasmado, y son unas fiestas re heavy porque, bueno, ya no está mi papá tampoco. Me hubiese gustado que vea todas estas cosas y hoy ustedes también son parte de mi familia, que solamente lo entendemos a aquellas personas que, bueno, vamos perdiendo ojitas en el camino y entonces le vas dando valor a la gente. Por eso es que yo les digo gracias con el corazón en la mano y no quiero llorar más. ¿Por qué? Pero es de alegría porque siento que allá arriba deben estar, aunque esta vez brinde y por ahí no haga ruinito la copa, pero me lo junto a todos así, ¿viste? Por supuesto. A Los Oneto, a mi Félix Saloto, a Gigena, a toda Andrea Osteman, Berner, a mi operador, a Noemí, a Rodo, y no me quiero olvidar de nadie porque son los que me hacen hoy feliz y continuar, así que muchísimas gracias y nada, y los quiero un montón, en serio. Nosotros también te queremos mucho, así que en nombre de Rodolfo, que siempre está en los viejos. Iluminándome, mi amor. Por supuesto. Si no me ilumina, me muero. Ha preparado este resumen del año, apenas, apenas algo, ¿no? De lo que fue. Sigo con tu remera, ¿eh? Buenísimo. Sigo con tu remera. Y esperamos que sigas con tanta energía. Por supuesto, por supuesto, sí. Así que, bueno, vamos con un poco de música, ¿bailamos? Oneto, bailemos. Sí, es que yo siempre bailo. ¡Tirame música, Berendor! Sí, acordate, estamos acá. Miralo, miralo, al rubio. Acordate que estamos acá en www.demos.com.ar Y la FM Demo Radio es la aplicación que tenés que bajar en el celular. Sí. Te vas a encontrar con toda la programación de Oneto, que esta rubia no se la guarda, pero son uno tras otro programones, ¿sí? Así que feliz salón, todo feliz año, mi vida. Gracias por todo y por tanto. Igual en el viernes que viene estamos. Tal cual, tal cual, tal cual. Sí, por supuesto, seguimos acá, paradito, el domingo, también en tu casa, todo el mundo. En todos lados, en todos lados. Vamos por esos vinculares. Vamos acá y ramos. Exacto, sí. Sí, y que se vengan las más radios demos en la esquina. Chau, gente, nos estamos viendo y gracias por la compañía de hoy. Chau, chau, hasta pronto. Chau, chau.